Amigos, la skin que ves en pantalla será una recompensa gratuita por llegar a diamante en el modo competitivo. Estás viendo la skin de AR97 que fue filtrada hace muy poco. Recordemos que de skins Gloria ya tenemos la Glock, Vector y esta temporada la P90 totalmente gratis. Solamente hay que jugar competitivo, llegar al rango diamante y obtienes estas skins. Y como saben amigos, todas estas skins se han dado por medio del modo ranked, del modo competitivo. Y esta AR97 amigos, no será la excepción. Eso sí, no sabemos si estará disponible la próxima temporada, pero lo que sí es un hecho es que ya está dentro de los archivos del juego. También que al igual que las otras, la tendremos de forma gratuita más adelante en competitivo de Bloodstrike. Amigos, y durante la edición del video, Bloodstrike acaba de publicar lo siguiente. De entrada, gracias a Dani por comentarme en cuanto lo publicaron. Yo estaba editando y justamente me llega tu mensaje. Este amigos, es el itinerario de esta semana. El día viernes y como ya se había anunciado, tendremos la nueva reserva de la M700 Seraph. Y también amigos, nos presentan las skins que van a acompañar esta reserva. La MP155 Radiante y la MCX Radiante también. Que son justamente skins que también ya se habían filtrado en la filtración masiva de hace pocos días. También amigos, como ya se había pensado, el día jueves regresa la AK-47 que ves en pantalla. Esta skin ultra que ya había salido en el juego y que va a volver a Bloodstrike. También ese mismo día jueves se agrega la URB que ves en pantalla porque todo ya se ha filtrado. Y ya podemos ver como son todas las skins que van a llegar a Bloodstrike. También amigos, el mismo día viernes que sale la skin de Seraph. Tendremos recompensas por recarga, bonificación por recarga. Estos serían puntos de niveles para la nueva skin de Seraph. Y también tickets para la nueva reserva de Seraph. Estos se consiguen únicamente recargando oro. Y yo te los recomiendo porque con estos he conseguido las skins de las reservas. Y también amigos, importante, se nos anuncian las recompensas gratuitas. Lo de siempre, los camuflajes temporales de siempre. Pero también nos agregan tickets de la reserva de oro permanente. La reserva donde se encuentra la M4A1 Twilight. ¿Qué tal les parece esta información amigos? Esta información del itinerario semanal para Bloodstrike. En mi opinión vienen buenas skins y las recompensas gratuitas siempre son bienvenidas. También amigos, con la filtración masiva de skins que hubo hace pocos días. Que de hecho te va a aparecer el video arriba para que lo veas completo. Se filtraron también todas las nuevas skins veneno que vendrán próximamente en Bloodstrike. Y amigos, de todas las skins que ven en pantalla, de todas las skins veneno. ¿Cuál de estas creen que pueda llegar de forma gratuita? Anteriormente nos dieron la M4A1 de forma totalmente gratuita. Pero la Scar Veneno, esa si se vendía en la tienda de Bloodstrike. Entonces, al parecer por esta dinámica de que algunas de venta y otras gratuitas. Podemos enterarnos que no todas las skins veneno serían gratis. Y por eso, vuelvo a la misma pregunta para ustedes. ¿Cuál de todas las skins veneno que ves en pantalla crees que sean gratis para Bloodstrike? Ya saben amigos, los estaré leyendo en los comentarios. Y gracias a Foxtar por mandarme todas las skins veneno en un solo paquete. En serio, Foxtar me sirvió bastante esto. Y amigos, ya volvimos de la TwitchCon. Así que vamos a tener directo en el canal de Twitch. Ojo que se vienen el día de hoy tickets de la nueva reserva de M700. Así que atentos al directo porque se vienen un montón de ganadores el día de hoy. También amigos, miren lo que nos regalaron los de Arena Breakout. Como saben muchos de los que están pendientes en el canal. Saben que somos partner de Arena Breakout. Y mira nomás el regalo que nos dieron, loco. Ojalá Bloodstrike diera algo así. Y no amigos, no voy a dejar de hacer contenido Bloodstrike. Pero en serio, gracias a la gente de Arena Breakout. Mira nomás el detallazo. Nos invitaron al evento presencial de Arena Breakout. Donde estuvimos jugando este juego. Y la verdad, estuvo muy guapo. Pero bueno, habrá video y unboxing de esto más adelante. Por el momento, sigamos con Bloodstrike. Como les decía amigos, el día de hoy va a haber tickets de la nueva M700. Todos los días hay pases de batalla oro skins. Esta vez tocan tickets de la M700. Y también, atentos al Discord y al Instagram. Que ahí les estaré avisando cuando ya inicie el directo. Por último amigos, tenemos la nueva skin Magnate de Volt. Muchos me han preguntado por qué tenía un nombre diferente en la filtración. Y acá se llama Magnate. Y amigos, simplemente es por la traducción. Tycoon significa en español Magnate. Y esta amigos, será una skin sencilla. Que no nos proporciona efectos de habilidades. Ni remate a los enemigos. Si les soy sincero, les recomiendo mejor guardar el oro para la skin de M700. Pero ustedes, ¿qué opinan amigos? ¿Valdría la pena hacer los tiros para esta reserva de Volt? Ojo, que la cantidad máxima que te podría costar esta skin es de 1,754 de oro. Esto obviamente, si te obliga a hacer los 6 tiros. Que ya te digo yo, es lo más probable que pase. Así que amigos, ¿creen que valga la pena? Déjenmelo en los comentarios, que ya saben que siempre los estoy leyendo. Pero amigos, hasta acá el video del día de hoy. Gracias a todos por todo el apoyo durante estos días que no estuvimos haciendo directo. Que estuvimos en la TwitchCon. Me la pasé muy bien, muy ocupado también grabando bastante contenido. Y aparte de eso, todas las filtraciones de Bloodstrike. Teniendo que grabar toda la información. Wow, esta semana estuvo pesadísima. Pero ya volvimos a casa amigos, ya estamos ahora sí para más directos, para más pases. Recompensas oro de Bloodstrike. Ya saben que también con los puntos del canal se pueden llevar los pases totalmente gratis. No son sorteos, son simplemente canjear los puntos y te llevas el pase. Obviamente hay que estar en los directos para que esto pueda pasar. Pero la última semana directo amigos, fueron más de 150 ganadores. Gracias amigos por todo ese apoyo. Y gracias por los 50 mil suscriptores, que ya vamos por los 100 mil suscriptores. Pero bueno amigos, me despido ahora sí. Espero les haya gustado este video de información. La información pesadísima se subió el fin de semana. Y gracias amigos por estar activos en la comunidad de Discord. En serio, muchas gracias. Ahora sí amigos, los veo allá en el canal de Twitch para más pases, oro o skins. Los tickets de Reserva M700. Y nada más amigos, que tengan feliz lunes de nueva información Bloodstrike.